Este 2021 en Infolibre queremos apostar aún más por la cultura. Traemos tres nuevas secciones. Música La Gime vio llorar a Serrat oyendo esta canción. Historia Lorca nunca estuvo interesada en la política. Y arte. Ahora pasamos a la composición que es bastante clásica porque es una composición piramidal. Además de mantener nuestras secciones más vistas. De lunes a domingo en Infolibre.